Están ganando mucha plata los bancos. Bueno, entonces volvamos a las curvas, señor director, a la de Estados Unidos. Si podemos poner un poquito, mira, más arriba a la derecha, donde está un recuadro, puedes poner GE, que es General Electric, la empresa más antigua del DAO. Damas y caballeros, esto pasa en todas las acciones. Mira, mira que fácil anticipar un comportamiento de mercado. Y después les puedo enseñar, más adelante les quiero enseñar algunos softwares que son gratuitos, que lo pueden bajar para saber si la opción sube o baja. En parisinet. En parisinet.com, mira, pum, para abajo. Así que esto tiene, cuando cruce esto va a ser peor. Así que mañana, pasado, la próxima semana va a ser peor. Lo más probable es que sean peor. Veamos el caso de Chile, señor director, por favor. Había un Twitter que decía que nosotros éramos como los que mostrábamos el tiempo, pero en la finanza, sí. Sí, nosotros podemos anticipar, pero nosotros te contamos que esta es una nube falsa. ¿Te acuerdas que el ministro Lavín tiraba unos aviones para mojar? Ah, es verdad, para hacer llover. Para hacer llover. Bueno, estos que ellos son expertos, tienen flotas de aviones. ¿Vas a ver el IPSA? Dejan la escoba. Sí, este es el IPSA. Este es el IPSA. Es decir, todos, te lo dije, el mercado va a caer. Mira, el mercado va a subir y va a caer, va a subir, va a caer, va a subir, va a caer. Y ellos van a ganar plata con tu susto. Bueno, ahora hay que estar fuera del IPSA, hay que empezar a salirse y hay que entrar probablemente en un mes y medio más. Así que no es un lugar bonito para estar en el IPSA, pero esto no es ninguna crisis. Así no se cae el cielo, ni una cuestión. Oye, quiero que escuchemos un mensaje que nos tiene preparado la Claudita. ¿Sabías que SUCOMEX es la primera institución en Chile en dictar las carreras de comercio exterior, contabilidad, administración de empresas, secretariados y muchas más? Porque la felicidad no se compra, se construye. Matrículate hoy en SUCOMEX y comienza a construir un mejor futuro para ti. Y tu familia ingresa a www.sucomex.cl. Llama también al 367-9703, 367-9702. Están las matrículas abiertas para el primer semestre 2012. Los cupos son limitados, las matrículas a costo cero, pero por pocos días. Instituto Profesional SUCOMEX valora tu esfuerzo. Antonino, Parisi. Oye, muchas gracias. Ayer me llegaste para tu cumpleaños, pero te cantaremos ahora. ¡Feliz cumpleaños, Antonino! ¡Bien! Muchas gracias. Yo me arranqué ayer porque ayer era mi cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades, Antonino. Nicole, Claudita, señor director, Cristian. Ayer te saludamos todos al aire, eso sí. Sí, lo vi el programa. Muy bueno, muy bueno. ¿Todo bueno? Muy bueno, me encantó. Preguntaban acá en Twitter si Franco estaba viendo el partido de la U. No, si está en Polpaico. Franco está haciendo una charla en Polpaico. Está perdiendo la U. Y está haciendo una charla en Polpaico. Y auspiciado por el Colegio de las Américas, el colegio más lindo de la Reina, que al frente de este colegio es dirigido por mi hermana Sandra. Por la Sandra, la próxima alcaldesa. La próxima alcaldesa, la reina, que es justo al frente de su próxima pega en la municipalidad. Oye, pero invítalo en la página, www.colegiolasamericas.cl, que tiene sus matrículas 2012. Ya, listas. Es precioso el colegio. Muy lindo. Y estamos tratando de conseguir un terreno que está al lado para poner un picadero para que los cabros también aprendan a andar a caballo. ¿Un picadero? Un picadero le llaman para cuando, donde están los caballos y a los cabros le enseñan a andar a caballo. ¿Por qué es tan bueno andar a caballo, Claudita? ¿Por qué? Sí, para los niños, porque los niños se tranquilizan, especialmente los porfeaditos, como mi hijo. ¿Te llevaban a caballo de chico? Ah, no, claro. A mí me amarraran arriba de los caballos. Le dieron una semana arriba de los caballos. A ver si me tranquilizaba. Porque si tú te pones nervioso arriba de un caballo, el caballo se pone nervioso. Si tú eres más calmado, el caballo entiende y anda más calmado. Entonces, para los niños es muy importante. Mira el dato. Es un sueño, un sueño. Entonces, queremos poner al lado del Colegio de la América un picadero. Una cuestión para los caballos, gratis para que los alumnos del Colegio de la Sandrita anden a caballo y se porten bien, tengan esa relación y respeto con los animales. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Vayan a verlo. El Antonio nos va a enseñar ahora algo bien complejo. De nombre ya es redes neuronales. Ah, sí, mira, quiero explicarle una cosa. Pero en fácil. En fácil. Lo más en fácil posible. Nosotros, como ustedes habrán visto, ojalá que se den cuenta, porque uno nunca piensa que la gente se da cuenta. Nos demoramos mucho en entender el comportamiento del mercado y podemos así anticiparlo. Si ustedes quieren entender las herramientas que se desarrollan en el mundo, y especialmente las que desarrollamos con Franco, que son gratuitas, están en parisinet.com y funcionan más o menos así. ¿Cuál vamos a mostrar primero, señor director? ¿Una de análisis técnico que están en Parisinet? ¿Y esto? ATP, mira. ¿Todo gratis, cierto? Se llama todo ATP, todo gratis. Mostrémosla de... Ahí mira, hay que entrar en parisinet.com, ahí dice Download, dice... Ya, y ahora Análisis técnico. Ahí está. Esta es la herramientita que yo recomiendo para... Ahí se descarga. ATP 2007, dice. Y entonces aparece... Esto es como casinando con Mónica, ya está listo todo. Aparece esa herramienta en Excel. Entonces, es una hoja Excel y se agrega como complemento en la Excel. Y aparece ese gráfico a la izquierda. Mira qué bonito. ¿Lo ves? Es una extensión del Excel. Cuando tú bajas ese programa, queda adherido a tu Excel. Ya, y entonces tú escoge la acción, aprieta ahí, descargar acciones. Escoge la acción, en este caso una acción que es súper modelable, que nosotros... El paper entero está en parisinet.com también. Un paper súper premiado con distintas universidades internacionales. Sale la fecha, de qué fecha va a bajar los precios históricos. Uno dice, aprieta ahí, bajar datos. Y entonces, uno le dice después... Ahí bajó los datos, mira qué bonito. Después uno le dice, aplique todas las técnicas que hay hoy día más conocidas, por lo menos. Por ejemplo, median móvil, porcentaje K, RJ, porcentaje J, qué sé yo. Hay mucho, hay mucho. Y entonces te dice acá al lado... Me va a mover un poquito, señor director. Acá al lado te dice la recomendación, comprar, vender, comprar, vender. Y te dice la rentabilidad obtenida de la técnica. Aquí, por ejemplo, 31% para la acción CLAC, una acción técnica, tecnológica. Y la mejor técnica se llama RSI, 31%. Te da todos los datos. Te da todos los datos. Es decir, las acciones se comportan como los seres humanos. Si tú has sido un mal tipo durante mucho tiempo, la gente, el mercado, espera que tú sigas siendo un mal tipo en los próximos meses, en las próximas semanas. Si tú eres un buen tipo durante toda tu vida, bueno, ellos proyectan que en la próxima semana tú vas a ser buena persona. Bueno, más o menos funciona así. La diferencia es que en vez de estar procesando el ser humano y escuchando una radio, otra radio, otro programa, qué sé yo, esto aprieta un botón y pondera la información pasada y dice su opinión. Es como un reemplazo de tu lógica. Hacia allá van los computadores. Van a ser parte de tu proceso cerebral y te van a ayudar a ti a tomar tus decisiones. Francisco Hurtado está preguntando técnicamente, dice, ¿se puede utilizar VI en estas RN de las redes neuronales? Ah, redes neuronales. ¿Pero qué es VI? No la conozco. Mira, ahí está el Twitter. Francisco Hurtado. Tendría que revisarlo, no sé lo que es. Pregunta si se puede usar. VI, no la conozco, VI. Sí, que me mande toda la información a qué se refiere con VI. Dale, Francisco. Mira, esta herramienta que yo estoy mostrando es simplemente una herramienta, son todas las familias en forma automática de análisis técnico. Esto es para, oye, si quieren aprender más, vamos a hacer una charla en el Colegio de las Américas en las próximas semanas para que los niños, los jóvenes, puedan hacer, aplicar esta herramienta. Pregunta por la página, parisinet.com. Parisinet, todo junto, punto com. La otra herramienta que le vamos a mostrar en otro momento, que también es muy sofisticada, se llama redes neuronales. Especialmente es un optimizador que emula el cerebro humano, que usa una cuestión que, se lo anticipo, se llama fuerza bruta. Esto me atrevo a explicarlo, a contárselo hoy día, porque no está el Franco, porque el Franco no me deja explicar esta cuestión. Ah, eso es perón, Tony, no te pasa. Bueno, oye, tenemos otras noticias. ¿Qué otras noticias tenemos, Claudita? Vapores. Ah, ganadores, sí, de los cargadores solares. Hay varios ganadores y habitualmente están publicados en la página de Facebook. Andrés Collao, uno de ellos. ¿Ganó en esto? María Belén Silva. Bairon Jara. Ganaron el cargador solar, es lo que nos dice nuestro director y producción se va a conectar con ustedes. ¡Felicitaciones! Y felicitaciones a ti, te están saludando mucho por internet. ¡Vapor y darle el dato de vapor! Mira, lo que pasa es que yo quería, me traté de tomar todo el tiempo posible para explicar esta herramienta. Era difícil eso. Es súper difícil, pero mucha gente me preguntaba, ¿de dónde sacaban estas proyecciones? Las pueden hacer ustedes, gratuitas, no hay ninguna crisis. Lo que se viene ahora es un ataque especulativo que puede durar hasta finales de enero. Si proyectan vapores, mostraría caída. ¡Vapores! Tremenda caída, vapores. ¿Te acuerdas que me preguntaban si compran vapores? No compré vapores. Yo dije, no compré vapores porque me ha pegado a las manos siempre que he comprado. 21 a 30 horas regresa mañana a los París y el poder de la gente. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños, Camino! Muchas gracias. ¡Chau a todos! ¡Feliz cumpleaños, Camino! ¡Feliz cumpleaños, Camino! ¡Feliz cumpleaños, Camino! ¡Conija, agradezco! Gracias por ver el video.